¡Hola Faraduleros! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Vamos con la información del mundo de los espectáculos a través de este canal de series y de telenovelas Les cuento que Las Marías van a estar en este cielo y en el infierno este sábado en el canal de telenovelas que lo pueden ver a través de Total Play, a través de Easy, a través de Sky y en los diferentes países donde nos ven el cielo y el infierno este sábado 8 de la noche para hablar de Las Marías En más información he estado viendo esta nueva serie que subieron en Netflix que se llama Toy Boy es una serie española donde pues se tocan temas muy interesantes, es un thriller pero además donde estamos hablando de un tema muy delicado, el asesinato de una persona pero es acusado, un stripper justamente de este asesinato él además era amante de la esposa del sujeto asesinado y es de verdad está buenísima, además bueno se van a echar taco de ojo porque hay strippers pero sobre todo es un thriller muy bien contado, se los recomiendo yo lo empecé a ver, ya les diré si me convence toda la temporada pero por lo menos los primeros capítulos me han gustado Toy Boy en Netflix Vamos a cambiar de tema porque resulta que Ana de la Reguera está a punto de estrenar también un proyecto bien importante en su carrera para la actriz Ana de la Reguera crear y producir su propia serie que se llama Ana, se estrena el 20 de abril fue un aprendizaje muy completo que abarcó diversas áreas tener un cuarto de escritores es lo mejor que me ha pasado porque es un mundo totalmente nuevo pues además de escribir ha sido un showrunner nunca en mis 20 años de carrera había trabajado como showrunner dijo tras comentar que desde hace 6 años trabajaba en la idea explicó que la serie tiene mucho de biográfica pues hay cantidad de experiencias suyas en la historia aunque también hay otras que no tienen nada que ver con su vida por ejemplo mi mamá y mi hermana participan como actrices hay personajes que no existen en mi vida y otros que sí fue una mezcla de experiencias explicó tras resumir la historia como la de una mujer que a sus 40 años lo pierde todo o cree perderlo su carrera, su juventud, sus ahorros, su fama pero tras esas pérdidas se descubre en sí misma así que la serie de Ana de la Reguera llegará pronto este próximo 20 de abril a las plataformas digitales en Perú en Perú resulta que están haciendo la versión de la Rosa de Guadalupe ya tienen su propia Rosa de Guadalupe y que creen que es un éxito brutal en rating aquí tengo los números recientes y por ejemplo el primer lugar lo tienen los Vilches 2 de América Televisión con 21% segundo lugar la Rosa de Guadalupe Perú de América Televisión con el 26.5% de audiencia según lo que aquí revelan y luego la Rosa de Guadalupe América Televisión que es otro capítulo tiene también 26.5% es decir les ha ido espectacularmente bien en Perú con esta nueva versión de la Rosa de Guadalupe cambiando de tema Televisión Azteca decidió repetir retransmitir una de las temporadas de La Isla este programa que a mí en lo personal me encantaba es un muy buen programa es un reality show para sobrevivir de supervivencia pero está increíble estaba muy bien hecho ya no han hecho una nueva temporada entonces decidieron repetir a partir del próximo lunes se va a repetir La Isla en Azteca 7 el sábado pasado a través del programa del show de las telenovelas que hace Álvaro Cueva pues pudimos ver a Ofelia Medina y a actores como Lupita Lara como Miguel Palmer hablar de Rina fue una joya el programa si lo pueden buscar es una joya ese programa porque hablan de lo importante que fue Rina para la televisión Rina fue una telenovela de finales de los 70's que viene a marcar un cambio en muchos aspectos que es una historia bastante atractiva pero sobre todo con un superdirector que no venía de hacer cosas en televisión con un superelenco con una María Rubio que muchos recordarán a María Rubio por Catalina Acril pero el personaje que también hizo en Rina estaba brutal así que bueno si pueden checar el programa que hizo Álvaro Cueva está genial este fin de semana van a hablar del pecado el pecado de Oyuki con Ana Martín la van a tener ahí también a una gran estrella de la televisión hablando de telenovelas pues bueno aquí les van las 5 las 5 telenovelas las grandes telenovelas que ha hecho Daniela Romo Daniela Romo muchos la ubican como cantante otros la ubican como actriz pero la verdad es que es una mujer muy versátil que nos ha regalado grandes personajes aquí solo hablaremos de 5 que desde mi punto de vista son los mejores que ha hecho ahora veremos si tú estás de acuerdo conmigo vamos con El Camino Secreto esta era una novela que era un thriller de producción de Emilio La Rosa en 1986 ahí además de que el tema musical era glorioso con Juan Gabriel pues el tema lo compuso Juan Gabriel que se llamaba Demi Anamórate el personaje de Daniela era Gabriela Guillén y entonces esta novela pues miren es un antes y un después en la carrera de Daniela Romo luego está María Sánchez Amaro en 1995 en la telenovela Si Dios me quita la vida telenovela de época donde Daniela estaba además de guapísima entregada buena actriz que bonita novela no sé si ustedes la recuerdan buenísima a mediados de los noventas en 2001 era Margarita Insunza de Ramírez en el manantial su primera villana definitivo ahí hay un antes y un después también vuelve a marcar un precedente en su carrera porque hacer una villana que además la quieras como espectador no todos los días se logra y la gente realmente queríamos a Margarita en el manantial en 2005 en Alborada fue Juan Arellano viuda de Manrique esta vieja era una desgraciada yo la odiaba cuando la veía yo decía esta señora este personaje es de verdad odioso 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 y bueno pues estuvo en Alborada y luego en 2009 como Victoria Valverde viuda de Alvenís en Sortilegio a lo mejor muchos dirán pero como también la de Sortilegio pues si la de Sortilegio también y es que aquí hay que hablar de Carla Estrada como productora Mónica Miguel como directora le regalaron tres maravillosos personajes a Daniela Romo que no olvidamos y que de verdad recordamos con muchísimo cariño vamos a cambiar de tema porque Imagen Televisión le roba una telenovela a Televisión Azteca hace algunos años Televisión Azteca transmitió Avenida Brasil fue un fenómeno impresionante el rating que tenían por la transmisión de Avenida Brasil fue grande grande Avenida Brasil es una novela de Rede Globo y en México se vio hace algunos años en la pantalla de TV Azteca y recordamos a Débora Falabella a Kaua Raymond a todos los actores involucrados en Avenida Brasil repito un fenómeno televisivo en México pero resulta que ahora se va a volver a transmitir a través de la barra de telenovelas de Imagen Televisión Imagen Televisión ahora tiene los derechos de Avenida Brasil la van a volver a transmitir y escuchen bien lo que les voy a decir eso va a ser un éxito va a ser un exitazo se acordarán de mí porque las historias que como Avenida Brasil o algunas turcas han hecho un clic impresionante con el público mexicano y hispano entonces creo que va a ser esto algo tremendo de verdad ya verán Imagen Televisión ahora va a tener Avenida Brasil hasta aquí la información breve del mundo de las telenovelas y las series como siempre gracias por estar conmigo te mando un gran abrazo y te deseo extraordinario día pásala genial te veo mañana aquí a primera hora con la información del espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!